¡Cruce en el cielo! ¡Cruce en el cielo! ¡Cruce en el cielo! ¡Cruce en el cielo! Corazón, ¡ay de mí! ¡Ay de mi corazón! ¡Se perdió y no la encuentro! ¡Cruce en el cielo! 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 Vienen de Pampaluna De Pampaluna mi sueño ¡Combra regalas de la laguna sin dueño Laguna donde hay estrellas, donde hay estrellas flaceadas Me van llevando las huellas, los huellos de la alborada Vuelve el calor, lunita del callador Vengo a buscar el rastro de la esperanza Y se me perdió Traigo de las parillas, de las parillas mi hacienda Rongo para la villa, para la villa mi prenda Cruzando voces y estero, voces y estero, cruzando Soñando con que te quiero, con que te quiero Soñando Y el sol del canal, lunita del callador Vengo a buscar el rastro de la esperanza Que dice que se perdió Con mi pelado es su humilde desvelo, sangrando en el pico rocío de amor Cuando ingenio en las barbas del cielo, detrás de los montes la brasa del sol Llora el canto en la gota de luz Y firme en los bosques con pan Pero al hombre que quiere y que sufre Tan solo lo alivia su propio cantar Contale que tus ojos bellos son los que alumbran mi vida Rando en el cielo y sueños, como dos lunas perdidas Contale que tus ojos negros son los que abrieron mi herida Si tus noches no tienen ternura, no seca la tierra de tu corazón Si tus mieles no tienen dulzura, no hay en tus soles divisas de amor Si este pobre cariño que siempre encuentra en tu nido rincón de amistad Amalaya pudiera ser viento pa' hundirme en los rumbos de la inmensidad Contale que tus ojos bellos son los que alumbran mi vida Errando en el cielo y sueños, como dos lunas perdidas Amalaya pudiera ser viento pa' hundirme en los rumbos de la inmensa